El equipo bélico confirmó la continuidad del cubano Yuneski Sánchez con la tribu zapoteca con miras a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. El infiel es el segundo jugador extranjero confirmado por parte de la directiva. El cubano llegó a la tribu zapoteca en un cambio por el venezolano Mario Lizón, debutó con Oaxaca el 14 de mayo frente a los Rojos del Águila de Veracruz, donde batió e hizo tres imparables, uno de ellos doble y anotó una carrera. El infiel participó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Mocillo, siendo refuerzo para los playoff de los Cañeros de los Mochis y en semifinales de los Yankees de Obregón. Cabe destacar que durante los dos años defendiendo la casaca de los Guerreros de Oaxaca, cuenta con un total de 216 imparables, 31 dobles, 2 triples, 18 cuadrangulares y ha producido un total de 111 carreras. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Recuerda, comenta el que aciendi le duchas y en un total de 156 a 10 cuadrangulares y en una acción de los rolees de grandes de Oaxaca, cuenta con un total de 159 millones de 350, 623 en un 부분 de lucha de Oaxaca y estén, al menos se comparó en la distancia del